Las noticias más importantes de este 1 de noviembre a continuación en Noticiero LPG. Durante la madrugada de este 1 de noviembre, los comerciantes y distribuidores de flores en el Mercado San Miguelito comenzaron a abastecerse de productos para este próximo 2 de noviembre, fecha en la que cientos de salvadoreños asisten a los cementerios para recordar a sus seres queridos. Según los comerciantes, los precios son variados. Hay flores importadas desde Guatemala, Costa Rica y Ecuador. Algunos de los arreglos que se pueden encontrar son coronas de $22, cruces de $28 y $35. Además, los vendedores ofrecen flores artificiales y de papel. Para este año, la Alcaldía de San Salvador informó que no se implementarán restricciones de ingreso en los cementerios tras dos años de pandemia de COVID-19. Gloria Sciomara Luetino, de 20 años, y su hijo de 3 años, identificado solamente como Michael, fueron encontrados sin vida la mañana de este martes 1 de noviembre en su vivienda en el caserío Tempisque, del Cantón del Canelo, en el municipio de Nahuizalco, en Sonzonate. Fuentes policiales confirman que el cuerpo de Gloria presentaba lesiones producidas con arma blanca, mientras que el menor había sido asfixiado. Los cuerpos fueron descubiertos a las 6 de la mañana por la madre y la abuela de las víctimas. En horas de la tarde, el ministro de Justicia y Seguridad informó sobre la captura de Miguel Antonio Díaz Castro, señalado como el presunto responsable del asesinato y quien además era pareja de la víctima. De acuerdo a registros policiales, el detenido posee vínculos con la estructura delincuencial MS-13. La Policía Nacional Civil informó sobre la captura de cuatro personas acusadas de propinar una golpiza a un joven el fin de semana pasado en la zona rosa de San Salvador. El hecho quedó grabado en un video que circuló en redes sociales. Entre los detenidos están Kelvin Alexander Melgar, alias Danger, quien, según la PNC, está perfilado como palabrero de la pandilla 18. Por el hecho de formar parte de las pandillas, las autoridades informaron que le esperan 45 años de cárcel, a los que se sumarán la condena que reciba por el intento de homicidio del joven. De igual forma, se capturó a Estefany Marjorie Amaya Rosales, quien también fue perfilada como miembro de la pandilla 18. Las autoridades informaron que a los cuatro capturados se les incautó el vehículo en el que huyeron del lugar y varios teléfonos. Este día nos hemos hecho presentes ante el Ministerio de Salud para exigir respeto a la libertad sindical, ya que en el Hospital Nacional de Chalatenango se ha suspendido laboralmente a nuestro secretario de Organización y de Estadística, el doctor Luis Rodríguez, así como a una compañera, Tatiana Hernández. Sindicatos de trabajadores de la salud protestaron este martes a las afueras de las oficinas administrativas del Ministerio de Salud en contra de la suspensión de dos médicos. Luis Rodríguez, secretario de Organización y Estadísticas del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Salud, Citra Salud, y Tatiana Hernández, afiliada a la referida gremial. La secretaria general de Citra Salud, Silvia Navarrete, señaló que la suspensión de los tres médicos es por participar en una reunión en contra de un horario que se les pretendía imponer a los trabajadores sin consulta previa. La gremial de personal sanitario exigió la reinstalación de los doctores y la remoción del director del Hospital de Chalatenango, Luis Edmundo Vázquez, por haber suspendido a dos trabajadores sanitarios sin que se siguiera el debido proceso. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.